... Cada situación tecnológica, cada medio, produce un efecto de este tipo. Y recuerden, lo dije antes, cuando se afecta el léxico, y ustedes vieron que no solamente se afecta el léxico, se afecta la sintaxis y se afecta la gramática, también se afecta, también se produce algún tipo de modificación en el pensar. Con el teléfono, por ejemplo, el teléfono, que priva del contacto visual y de la posibilidad de hablar simultáneamente con el otro, superponiendo las voces, como hacemos siempre cuando hablamos, la gente cambia. Desde la aparición, es decir, un tipo que habla por teléfono es por un instante un conferencista. Surgieron nuevos hábitos gestuales e incluso motrices, con la aparición de los teléfonos inalámbricos, la gente adquirió el hábito de caminar en redondo, como para demostrarle a no sé a quién o a sí mismo, de que ahora no precisa el cable, antes se quedaba quietito, ¿no? Y eso dio origen a una nueva teatralidad. ¿Lo vieron esto? ¿Vieron los tarados con inalámbrico? Yo pensé hacer inalámbrico. Yo también soy un tarado de inalámbrico. Que genera una nueva teatralidad, una nueva manera de ficción. Nadie manifiesta mejor su ridículo. Les escribí acá que cuando ejecuta la danza ritual de la caminata en círculo, el teléfono impone una jerga. Por ejemplo, si alguien no está ahí, o no te quiere atender, la secretaria ya va a decir, no dice no está, no se encuentra. Y yo te contesto siempre, boluda, nadie se encuentra a sí mismo. Él habla de las secretarias y del personal subalterno de las corporaciones en general, los subalternos en general, cuando debe manifestarse virtualmente, merece un estudio detallado. Hay metáforas, eufemismos, nuevas formas de ironía, de sí mismo, que han terminado armando en las corporaciones una jerga que sustituye al lenguaje estándar. Por ejemplo, me acuerdo una vez cuando yo buscaba a la directora de Iberia al Sudamericana, porque me habían llegado durante tres trimestres liquidaciones de un libro, que cada vez tenía menos libros, pero no se había vendido ninguno. Entonces yo buscaba a la directora de Sudamericana y mi tipa me decía, la señora no se encuentra. Ahí fue que le dije que era una boluda, ella y la dueña. Se dan cuenta que nadie se puede encontrar. Una vez, llego puntualmente a una cita con el editor también de Sudamericana, un tal Citarroni, y la recepcionista me recibe diciendo, el señor Citarroni no lo puede atender porque está con una persona. Y digo, pelotuda, yo también soy una persona. Porque, viste, cuando el tipo está con una persona, no, tenés que decir, está con otra persona. Y te dicen, aguardar en vez de esperar, encontrarse en lugar de estar, una persona en lugar de otra persona. Millar de ejemplos se pueden encontrar. Y eso es todo efecto, efecto de una escena social distinta inaugurada por una tecnología. Algo muy raro. Rodolfo Enrique Fogwill Algo muy raro. Rodolfo Enrique Fogwill Algo muy raro. Rodolfo Enrique Fogwill